¡Suscríbete! 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 nunca Y yo quiero ir al cielo, y lo voy a robar Hoy en la batalla me muero yo Dios mío, dame en tu mano Si no, 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 si no. ¡Aguanta, ay, vamos, vamos! ¡Aguanta, ay, vamos, vamos! ¡Cuánto, ay, vamos, vamos! ¡Ve, vamos, vamos, vamos! Desde mi princesa, mi tal de caída Te voy a guardar, tú ya, vamos, vamos. ¿Por qué no? Time la cabeza del mal dưới Te voy a guardar mi vieja, te voy a guardar mi vida Así que con esto está siendo esto Si tú te vuelas mi handira Mi alma es mi sный, unless ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!